Hola gente, ¿cómo están? Re emocionado, ¿no? Tomamos, vamos de nuevo. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Dianet y soy creador de contenido de Rage Arrow Legends en español. Y hoy les vengo a comentar todas, todas, todas las novedades que tenemos con este parche que se vino ahora en septiembre. ¿Vamos a ello? ¡Vamos! Hola gente, bueno, llegamos a donde tenemos que llegar, llegamos al bastión. Voy a comentarle un poco lo que serían las actualizaciones, todo lo nuevo que tenemos en Rage Arrow Legends en estos días. Básicamente tenemos un cambio muy grande ya en el bastión de entrada. Tenemos lo que antes había acá, era un hermoso, hermoso árbol de navidad, el cual ya no vamos a ver posiblemente en este mismo lugar. La forja llegó para quedarse al parecer, así que es un nuevo edificio, como podrán verlo como son los distintos lugares. Acá la mina, el mercado, el fosso de entrenamiento. Por ejemplo, la forja es un lugar en donde vamos a poder conseguir un par de objetos, un par de artefactos que no se consiguen tan fácil en otros lugares. Según tengo entendido, por ejemplo, este set, estos artefactos que serían en inglés el Swift Parry, se conseguían en los helos más altos de platino. Y en este caso, vamos a poder conseguirlos nosotros a través de la forja. Ahora, ¿cómo funciona la forja? La forja tiene acá los distintos elementos, con los cuales los distintos sets que vamos a poder conseguir, que cada uno tiene sus características. Por un lado tenemos Parada Rápida, que nos otorga 18% de velocidad y 30% de daño crítico, más un 50% de probabilidad de tener un inmortal después de sufrir un ataque un poco letal. Muy fuerte, muy fuerte. Y encima, es un set de 4 piezas. ¿Qué significa esto? Que no se puede tener 50% más 50% de probabilidad de inmortal. No se puede tener un 150% de probabilidad de inmortal porque sería muy roto. Sí, si tenemos todo el set entero, la posibilidad de morir en el primer turno va a ser mínima. No mínima capaz, pero un 50% es un 50% es tirar una moneda y todos los personajes que estimo se ponga en este tipo de set van a tener esa pequeña posibilidad de sobrevivir un turno más que normalmente no tenían antes. Por ejemplo, un Nuker que quiera tener mucho daño y demás, ahora va a tener la posibilidad de sobrevivir un turno más y tal vez capaz, quien sabe, hacer el daño suficiente para ganar las peleas. Así que, tenemos el segundo set que es el de redirigir que otorga 20% de HP, 20% de defensa y un 25% de probabilidad de devolver un debuff que el atacante nos da. Vamos a suponer que tenemos a una Madame Cerise en frente nuestro, entonces tenemos cuando ella intente poner el True Fear, el miedo ahí con nosotros, tenemos un 25% de probabilidad de devolvérselo. O sea, de decirle Haki Mate, Boom. Tenemos entonces el tercer set que es el de Resiliencia, el anterior también era de 4 piezas para equiparlo. Pero, este tan solo es de 2 al igual que el próximo, Resiliencia tiene un 10% de HP y un 10% de defensa, como el beneficio del set es bastante bueno para los tanques y demás. Y el set de Percepción, que viene siendo como algún tipo de reemplazo para el set de puntería. ¿Por qué? Porque nos brinda 40 puntos de puntería, que sería lo mismo que nos brindaba el otro, pero este nos da 5% más de velocidad. Significa que nuestros debuffers van a ir más rápido, van a poder conseguirse mejores piezas, van a poder conseguirse mejores artefactos. Bien, ya tenemos lo básico, de cómo funciona, cuáles son los sets y demás. ¿Cuál es el tema ahora? Tenemos la posibilidad nosotros de crear, de craftear nuestras propias piezas. Sin embargo, las piezas tienen una particularidad y es que no son tan fáciles de craftear como parece. ¿Por qué? Porque estos objetos nosotros los vamos a ir consiguiendo a través de Faction Wars, de Guerra de Facciones y además de los distintos torneos. En los distintos torneos, a medida que los vayamos ganando y demás, vamos a obtener estas piezas, que son las piezas que nos sirven a nosotros para ir creando. Acá se consigue, por ejemplo, en arena, esto en Guerra de Facciones aparece ahora y esto en Guerra de Facciones. Estas piezas nos van a servir para nosotros crear los artefactos y consumir esas piezas y demás. Voy a hacer una pequeña demostración para que ustedes puedan entender a qué es lo que me refiero cuando digo crear un objeto. Tenemos entonces esto que sería el acero mágico, que es uno de los elementos que se consiguen en arena, se consigue peleando. Y el otro de los objetos es la piedra de sangre que se consigue en los distintos lugares, en Faction Wars, en torneos y demás. Nosotros podemos crear objetos de 3 a 4 estrellas, de 4 a 5 o de 5 a 6. Y lo que cambia es la cantidad de materiales y la rareza de los mismos. Si podemos ver acá, para 3 a 4 estrellas necesitamos algo simple, algo tranqui. Ya para 4 a 5 necesitamos más y para 5 a 6 necesitamos algo mucho más grande. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos las piezas suficientes, por ejemplo, para crear una pieza de 3 a 4 estrellas. O de 4 a 5 estrellas. Vamos a probar una de 4 a 5. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros acá vamos a ver la cantidad de recursos que nos va a tomar. Acá, por ejemplo, tenemos 3 de 77 que tenemos, 10 de 30 que tenemos y 5 de 101 que tenemos. ¿Cómo funciona esto? Tenemos unos distintos talismanes los cuales podemos colocar para aumentar la posibilidad de que nos pase algo. ¿Cuál es el tema? Que solamente suena a probabilidad. Significa que si yo no pongo ningún talismán, igual pueden salir cosas buenas. Sin embargo, con el talismán lo que nos aseguramos es que las cosas salgan bien. Tenemos un talismán que aumenta el rango de nuestro objeto. Significa que las posibilidades de que salgan con 6 estrellas, por ejemplo, son mucho mayores. Tenemos, por otro lado, el de rareza, que podemos hacer que salga un legendario en vez de un raro, por ejemplo. Tenemos el tipo de talismán que puede ser para conseguir un arma, para conseguir el casco, para tener mayor probabilidad de conseguir una pieza en específico. Y por otro lado, para conseguir un substat o atributo secundario que nosotros deseemos. Por ejemplo, nos queremos enfocar en conseguir un objeto de este set. Claramente no tenemos las piezas para acá, pero como nosotros vamos a querer una pieza buena, queremos lo mejor. Vamos a ponerle el talismán de mayor rango para que tenga en lo posible las 5 estrellas necesarias de acá. Le pondríamos rareza para que nos toque algo épico o legendario en lo posible. Y vamos a suponer que nosotros estamos buscando un escudo. Por ejemplo, tenemos el resto del set, lo que nos falta es un escudo perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros queremos algo en específico. Queremos que esto sea armado para un nuker, por ejemplo. Entonces buscamos la probabilidad de daño crítico como atributo secundario. Bueno, de nuevo, esto no te asegura absolutamente nada, pero sí te da la posibilidad de que haya más chances de que te toque eso. En los objetos. Entonces, dicho esto, una vez apretamos este botoncito, se empieza a crear el objeto que tanto buscamos. Voy a agarrar y voy a mostrarles cómo sería, por ejemplo, para crear un objeto común y corriente acá. De a 3, 4 estrellas. Porque quiero que vean cómo funciona también y cómo es que trabaja esto. Vamos a poner para que nos dé guantes. ¿Sí? Como nos sobran un poquito acá. Y vamos a ver si podemos hacer que nos dé ataque porcentual en las subestats. Vamos a usar esos 2 talismanes. Así que lo que vamos a sacar es un objeto entre 3 y 4 estrellas del set de residencia. Posiblemente sea un guante y posiblemente tenga ataque porcentual. Vamos a darnos la oportunidad, vamos a ir con esto. Está perfecto. Ya tenemos la posibilidad de sacar un objeto específico. Ya tenemos una posibilidad de sacar un subestat específico. Vamos a crearlo y vamos a ver qué es lo que sucede. La forja empieza a armar todo y nos da una coraza, nos da un chest de puntería. El main stat no podemos tocarlo para nada. Con ataque porcentual, que fue lo que nosotros le pedimos. Y con la defensa porcentual, que es un subestat X que nos salió. Claramente esto no lo vamos a utilizar, así que lo vendemos. Pero así es como funciona la forja en general. Por otro lado, vamos entonces con lo siguiente. Y es que próximamente, tan próximamente como mañana, de hecho, va a salir un nuevo campeón. Va a salir un evento de fragmentos. En el cual vamos a poder conseguir a un nuevo campeón que no hemos visto antes en Rage of Legends. Es completamente nuevo. Les voy a dejar acá la imagen, acá van a poder verla. El nombre es Drogul de Gaunt. Es un legendario soporte de afinidad de espíritu. Y tiene la facción de ogros. Se ve algo raro. Por ahora no sabemos ni siquiera el kit de habilidades. No tenemos información total de qué es lo que se viene. Pero sí, lo vemos bastante, bastante fuerte. Así que prepárense, guarden recursos. Porque queremos conseguir esa fusión de las nuevas, básicamente. También nos han confirmado que posiblemente las próximas fusiones, que son más adelante, van a tener un sistema como el viejo sistema de fusión. Que vendría siendo lo que usamos, por ejemplo, para Racine y demás. Que es con campeones épicos, raros y demás. Así que todavía no descarten sus raros, no descarten sus épicos. Porque puede llegar a salir alguna fusión salvaje que nos cambie la cuenta con ese personaje. Por el otro lado, tenemos también el día de mañana un evento de por 10 con los siguientes campeones. Vamos a ir mostrándolos uno por uno. Vamos a ir por elfos oscuros. Empezamos acá. Las posibilidades de sacar Vizir Obelix. El que extiende debuffos. Vamos a ver paso por paso todas las habilidades que tiene. Y el ataque de unas espadas malditas. Ataca a un enemigo 3 veces. Cada ataque tiene un 35% de probabilidad de aumentar un turno. La duración de todos los debuffos extendible está al 50%. Por mí está un poco de más, el 50%. Si tienen los libros de más, pueden hacer lo que quieran en su cuenta y demás. Para mí, con 35 en 3 ataques, las posibilidades son bastante, bastante, bastante altas. Tenemos la habilidad número 2. Ataca a un enemigo 2 veces. Cada ataque tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuffo de bloquear buffos. 50% de probabilidad de colocar, perdón. Reducir ataque y un buffo del 100%, un debuffo del 100% de la curación reducida. El ataque número 3. Visir de venenos. Ataca a un enemigo y aplica contagiar debuffos. Que contagia 2 debuffos aleatorios del objetivo a todos los enemigos. Aplica un debuffo de velo perfecto a este campeón. Durante 3 turnos si el objetivo tiene al menos 2 debuffos. Este campeón para, básicamente, voz de clan. Es excelente para extender los venenos. Para extender, reducir defensa, reducir ataque. Es simplemente perfecto. La pasiva de asesino invisible. Aplica un buffo de velo perfecto a este campeón. Durante 2 turnos al comienzo de cada ronda. Y tenemos un aura de ataque de aliados en mazmorras en un 34%. Perfecto. Tenemos por acá la segunda. Que es vidente ciega. Si, tuqui, legendario, support. Vamos a ir por acá. Ataque número 1. Ataca 3 veces al azar. Cada ataque tiene un 30% de probabilidad de reducir un 15% a la barra de turno. Perfecto. Reducir barra de turno en ataque 1 siempre es bueno. El ataque número 2. Su daño oscuro aplica un buffo de bloquear de buffos a todos los aliados durante 2 turnos. Y luego aplica un buffo de escudo del 30% de su vida máxima a todos los aliados durante 2 turnos. Puede reducirse a 3 turnos. Muy, muy, muy buena habilidad. Y la tercera. Revive a todos los aliados muertos con el 35% de HP. Aplica un buffo de bloquear daño a todos los aliados excepto este campeón durante un turno. Perfecto. Un kit bastante, bastante, bastante bueno por donde lo vean. Por otro lado, vamos acá por los no muertos. Tenemos al gran Nethreal. Que, digamos, su modelo es decente. Con su ataque número 1. Cosecha sangre aplica a ataca, perdón, a un enemigo 3 veces. Tiene un 30% de probabilidad de aplicar un buffo de veneno durante 2 turnos. Que puede aumentar un 50% de las probabilidades. El ataque 2. Horrores fantasmas. Ataca a todos los enemigos. Tiene un 50% de probabilidad de aplicar aturdir a todos los enemigos durante un turno. Aplica un buffo de reducir velocidad durante 2 turnos. Y el objetivo no tiene el buffo de aturdir. O sea que si no ponemos uno, ponemos otro. El ataque número 3. Ataca a todos los enemigos. Y reduce una barra de turno en 75% cada 4 turnos cuando está con libros. Muy, muy, muy fuerte. Por otro lado, vamos a ir acá. Por acá, por acá. La orden sagrada que tenemos algunos campeones. En este caso tenemos, por ejemplo, a Thalia. Que es una muy buena nuker para nuestras arenas. Es un épico de ataque. El ataque 1 ataca a un enemigo 3 veces. Tranquilo, simple, normal. El ataque número 2 aplica un buffo del 25% de aumentar el ataque. Y otro del 25% de aumentar la probabilidad de crítico al campeón durante 2 turnos. Y luego, ataca a todos. En caso de tener a Fenax en el mismo grupo, se puede aplicar un debuffo de bomba. Raro que tengan a Fenax y a Thalia en el mismo equipo. Pero está la posibilidad. Esto puede reducirse a 3 turnos con los libros pertinentes. Por otro lado, tenemos Presencia Increíble. Que es su ataque número 3. Que aplica un buffo del 25% de contraataque a este campeón durante 2 turnos. Tiene un 75% de probabilidad de aplicar un debuffo del 25% de debilitar a los enemigos durante 2 turnos. Y lo tiene cada 5 turnos cuando tiene los libros. Además de eso, sumamos un aura de probabilidad de crítico de aliados en mazmorras en un 15%. También en la misma facción, tenemos al seguidor de la luz. Acá, el épico de defensa ya tan conocido del vacío. Tenemos su ataque número 1. Que ataca a un enemigo 3 veces. Reduce un 10% la barra de turnos del objetivo. Al igual que Blind Seer. Tenemos otro que reduce la barra de turnos con el ataque 1 muy muy importante para Caballero de Fuego y demás. Su ataque número 2. Brutalidad. Ataca a un enemigo y aplica un debuffo del 50% de reducir ataque. Y un 30% de reducir velocidad durante 2 turnos. Cada 3 turnos. Y su ataque número 3. Aplica un buffo del 60% de aumentar defensa. Y un buffo de revivir al morir a todos los aliados durante 2 turnos. Cada 4. Cuando está con libros. Por último. Y no por eso menos importante. Tenemos a alguien que viene de engendros. Que no es ni más ni menos que alure un campeonazo en cuanto a control de barra de turno. Diría que no sé si era mejor. Pero sí que tiene un gran control. Porque la barra de turnos que reduce es muy muy grande. Su ataque número 1. Látigo psíquico. Ataca 3 veces al azar. Reduce la barra de turno del objetivo un 25% por cada crítico. O sea que si tenemos un 100% de crítico. Baja un 75% por cada vez que ataque. Que es un control sobre el objetivo muy 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 grande. Por otro lado ataque número 2. Tentación. Ataca a todos los enemigos 2 veces. Cada ataque tiene un 30% de probabilidad. Que se puede sumar acá al 50% básicamente. De aplicar un debuffo. El 30% de reducir defensa durante un turno. Y aplica el dormir durante un turno. A los objetivos que tengan un debuffo de reducir defensa. O sea si ya tenés reducir defensa. Encima te llevas el slip básicamente. Esto puede bajar a 3 turnos con libritos. Por último resplandón infernal. Su ataque 3. Tiene el ataque a un enemigo. Y tiene un 30% más de probabilidad de crítico. Ignora el 50% de la defensa del objetivo. Cada 6 turnos. Sumado a eso tiene un aura de puntería de aliados en criptas de facción. En 50. O sea que si tenemos ahí medio cortos los aliados de puntería. Albre va a hacer el trabajo por nosotros. Volviendo por acá un poco. Esto sería lo que tenemos hasta el domingo a partir de mañana. Sin embargo el domingo tenemos otro por 10. ¿Tenemos dos en una misma semana? ¿Confirmamos? El domingo. Tenemos un por 10 con los siguientes campeones. Vamos en gendros entonces. Y tenemos a Tyrant Ixley Moore. Un legendario de HP. Bastante bastante fuerte ya. Si lo miramos por cualquier lado. Tiene bastante bastante HP. De entrada. Defensa. La velocidad bastante bastante fuerte. Todo en general. Vamos a ver sus habilidades entonces. El ataque 1 ataca a un enemigo. Cura a este campeón en el 25% del daño hecho. Cura a este campeón en el 25% más del daño hecho. Si el objetivo tiene quemar HP. Ojo a la curación ahí. En el ataque 1. El ataque número 2 ataca a todos los enemigos. Tiene un 75% de probabilidad. Que sería un 100 con libros. Y cada 3 turnos. De aplicar un buffo de quemar HP. Durante 3 turnos. Todo este daño está basado en la defensa. Por otro lado tenemos Esbirros Infernales. Que sería su ataque número 3. Es que aplica un buffo de 50% de protección de aliados. A todos los aliados. Excepto este campeón. Durante 2 turnos. Aplica un buffo de 60% de aumentar defensa a todos los aliados. Durante 2 turnos. Tenemos unas habilidades muy 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 completas por este lado. Ups. Y además de eso. Tenemos una pasiva. Que reduce un 10% el daño que hacen los enemigos. Con un debuffo de quemar HP. O sea que no solo vamos a quemar la vida. De nuestros enemigos. Sino que encima nos vamos a proteger. Del daño que nos van a hacer ellos. Por un 10% gracias a esta pasiva. Por otro lado tenemos el aura. De aumentar el HP de los aliados. En todas las batallas. En un 25%. Esto Frankie. El gran miscreated monster. Se los va a agradecer un montón. Por otro lado tenemos. Por acá por los no muertos. Si no estoy mal. Al rey de la cryptagral. Va a tener entonces. Este también parte en el x10. Con este legendario apoyo. Con su ataque 1. Ataca un enemigo. Tiene un 60% de probabilidad. De aplicar un debuffo. Del 50% de reducir ataque. Durante dos turnos. El ataque número 2. Ataca 3 veces al azar. Y 50% de probabilidad. Subido 75. Con libros. De aplicar un debuffo. De quemar HP. Durante dos turnos. Y puede ser cada 3. Con libritos. Y el ataque número 3. Ataca a todos los enemigos. Aplica debuffo de congelar. Durante un turno. A cada objetivo. Que tenga un debuffo de quemar HP. O sea. Primero quemar HP. Después congelar. Y alarga 3 turnos. La duración de todos los debuffos de quemar HP. 3 turnos. Y no se puede resistir. Es muy. Muy. Muy fuerte. Este es como el vizir. Que solamente funciona con quemar HP. Pero. Funciona. Por otro lado. Vamos a ir entonces. Por. Acá. Acá. A ver si podemos gobernos. Tribu de Ogretes. Y tenemos al vegan. Al grandulón. También. Que va a estar. En este. Por 10. Un legendario ataque. Bastante fuerte. Tiene su ataque número 1. Que ataca a un enemigo. Y ataca a todos los enemigos. Una vez. Si el primer ataque. Ha sido crítico. 100% de crítico. Hay que armarlo. Definitivamente. No hay otra manera. El ataque número 2. Ataca a todos los enemigos. Tiene un 30% de probabilidad. De aplicar un debufo. De aturdir. Durante un turno. También tiene un 50% de probabilidad. De aplicar un debufo. De 50% de reducir puntería. Durante dos turnos. Y esto se puede aumentar. Con libros. Muchísimo. Esto es cada 3 turnos. Es muy. Muy. Muy poco. Por último. Tenemos el ataque número 3. Que ataca a todos los enemigos. Dos veces. Reduce un 25% a la barra de turno. Y tiene un 30% de probabilidad. De aplicar un debufo. De 30% de reducir velocidad. O sea. Tenemos un kit súper súper completo. Eso sí. Cada 7 turnos. Así que. Si quieren usarlo más seguido. Van a tener que utilizar los libros. Por otro lado. Tenemos el aura. De puntería de aliados. En mozmorras. En 90. Aumentado. Es una cantidad. Muy grande. Es una locura. Volvemos entonces. Por un momento. A los no muertos. Solamente. Para mostrarles. A ver. A ver. A ver. Si es por acá. A ver. A ver. Acá. Al pecador. Impuro. Que nos va a acompañar. También. En este por 10. Su kit de habilidades. Super simple. Tiene el ataque número 1. Que ataca un enemigo. Tiene un 50% de probabilidad. De aplicar. Un 60% de reducir defensa. Durante dos turnos. Antes de atacar. Si hay 5 o más enemigos con vida. 5 o más. Hace el siguiente ataque. En vez del anterior. Ataca a todos los enemigos. Antes de atacar. Aplica un buff. A aumentar ataque. En este campeón. Esto sería buenísimo. Contra araña. Por ejemplo. Ataca a un enemigo. Este es el ataque número 2. Ataca a un enemigo. Luego ataca a todos los enemigos. Haciendo el 15% de su máximo HP de daño. Si el primer ataque mata a un enemigo. Este segundo ataque no puede ser crítico. O sea. Nosotros atacamos. Si ese objetivo se muere. Atacamos al resto con esa vida máxima. Pero no puede ser crítico. Pero. El daño está basado en el máximo HP del enemigo. Así que. Ojo ahí. Tenemos el ataque número 3. Que ataca a todos los enemigos. El daño aumenta un 10% por cada enemigo que haya con vida. Y se acumula hasta el 100. Cada 5 turnos con libros. Fuerte. Un kit interesante. Al menos. Por acá vamos a altos elfos. Y nos vamos a encontrar con el dios de las arañas. Con el guardia real. Este bicho que pega muchísimo. Pega una locura. Su ataque número 1. Cuchilla de afeitar. Que. De hecho. Tiene bastante sentido. Ataca a un enemigo. Y tiene un 50% subido. Un 75% con libros. De probabilidad de aplicar un debuffo del 60% a reducir defensa. Reducir defensa en el ataque 1 siempre está bueno. Por otro lado tenemos derribar. Que es su ataque número 2. Yo creo que es por el que es más conocido. Que es ataca a todos los enemigos. Y el daño aumenta según el máximo HP del enemigo. Esto para arañas 20. Esto para cualquier boss. Es la perdición. Básicamente es cada 4 turnos. Y puede aumentarse el daño un 20% con lo que serían los libros. Por último. Su ataque número 3. Ataca 4 veces al azar. Y cada ataque tiene un 60% de probabilidad de aplicar un debuffo de reducir velocidad. Cada ataque también tiene un 60% de probabilidad de reducir un 25% a la barra de turno del objetivo. Imagínense si fuera un solo objetivo. Tiene entonces la probabilidad aumentada. Si lo vemos por acá. Y encima. El tiempo de reutilización puede bajar. Sumado a eso. Por si no era suficiente. Tenemos el aura de aumentar el ataque en mazmorras del 35%. Un aura extremadamente fuerte para un épico. Por último. Pero no por eso. Menos importante. Vamos a volver a los elfos oscuros. Para mostrarles a lo que sería Lua. Que es la prima de corazón frío. Por así decirlo. Su ataque número 1. Flecha fragmentante. Ataca a un enemigo. Hace el 50% del daño hecho a todos los enemigos. Y este ataque es crítico. O sea. 100% de crítico instantáneo. Por otro lado. Su ataque número 2. Granizo de flechas. Ataca a todos los enemigos. 3 veces. Cada crítico. Cura a este campeón. El 2,5 del HP. Y lo tiene cada 3 turnos. Y. Tiro con suerte. Que sería su ataque más fuerte. Más importante. Ataca a un enemigo. Reduce un 100% a la barra de turno del objetivo. E ignora buffos de escudo. Y bloquear daño. Esto puede reducirse a 4 turnos. Sin embargo. El daño no se hace. En base. A la vida máxima del enemigo. Dato a tener en cuenta. Como última cosita. Me gustaría comentarles. Que. El 21 de septiembre. Posiblemente. Den las recompensas. De la arena 3B3. La famosa arena 3B3. Que todos estimo. Están preparando. Les recordamos. Que es una recompensa. De única vez. Que van a poder conseguir. Según el máximo rango. Que hayan adquirido. Así que. Es momento. De que suban. Esas arenas. Lo máximo posible. Recen a los dioses del RNG. Que toquen. Campeones. Un poco. Más débiles de lo común. Y. Nada. Gente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó. Dejen su like. Suscríbanse. Un comentario. Y los espero. Todos los días. A partir de las 23 horas. Aproximadamente. En mi canal de Twitch. Hago directos. Y ahí nos encontramos. Todos. Toda la comunidad. Está ahí. Para acompañarnos. Twitch.tv. Barra RadioNet. Gente. Los dejo. Bye. Los dejo. Bye. Gracias por ver el video.